Música Y esto va para todos los microondas del mundo Especialmente para Rey Castillo, el fabricante de microondas Música Y esto va para todos los microondas Los que caían con el pan, para que otro se lo toman Música Y esto va para todos los microondas Los que caían con el pan, para que otro se lo toman Es la historia de un amigo, la que les quiero contar Siempre se metiaba, pensando que iba a guisar Siempre se metiaba, pensando que iba a guisar Sonido, 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 sonido Los que caían con el pan, para que otro se lo toman Sonido, 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 sonido Los que caían con el pan, para que otro se lo toman El marido ya está fuera, esperando a su mujer El marido ya está fuera, esperando a su mujer El microondas, paramba, pensando que va a comer El microondas, paramba, pensando que va a comer Oigan, papá Y por todos los en el microondas Un montón Trilla, Rally Music, Goni, Rey Castillo Un montón Máximo También los muchachos de sabor gigante Oigan, Hidalgo David Ese es el grande Don Gaby, hijo de computadora, mi hermano Cuenta y caliente Por allá termina bota Adiós El microondas, suh y rojo Los que caían con el pan, para que otro se lo toman Y por allá termina bota El microondas, suh y rojo Los que caían con el pan, para que otro se lo toman Si un rico no te pido tu mujer para bailar No te preocupes, mi mano, solo la basta del caldo Mi madre me salvó, mi madre me salvó 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 No te calles, no te pides que nadie venga Que otro se lo congén ¡Gracias!